Hey, esa vecina como me gusta, tú te dejaste de pena, pero no sé cómo llegarle, tírales los perros, siempre funciona, ¿estás seguro? Serio, 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 serio manito, jugamos pa' encima. ¿Qué hay gente? Soy Samuel Herrera, bienvenidos a la nueva temporada de Snack Films. Y para esta temporada, Snack Films te trae videos todos los martes. Mini Snack, viernes, el plato fuerte, los famosos Sketch Snacks, domingo, Behind the Bloopers. Y si quieres que te lleven puntual los videos, suscríbete aquí y sé parte del Crew Snack. Snack Films